La Administración Municipal se articula con todas las comisarías de familia e inspecciones de policía para brindar atención y orientación a mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, esto con el fin de cerrar brechas y que no tengan miedo de denunciar a sus agresores. Estamos terminando de hacer engranaje con todos los entes que activan la ruta de violencia de género. Estuve con inspectores, con comisarios, mostrándoles este gran proyecto, tanto en teoría como en la práctica. Los trajimos aquí, les mostramos cada lugar, cada espacio y lo que podemos lograr con ellos si trabajamos de la mano, mancomunadamente, en pro de las mujeres y de sus familias. Queremos que tengamos claras que las comisarías y las inspecciones están dadas en pro de las comunidades, pero queremos también que desde Casa Matriz ser facilitadores de este proceso de atención, que es una atención integral y cómo lo lograremos siendo también aportantes en materia de atención psicosocial y psicoburídica, que es bien importante y podemos empezar a evacuar tantos y tantos casos que se presentan diariamente en la ciudad. La finalidad de este engranaje es que las mujeres del distrito y la región del Magdalena Medio sientan que Casa Matriz es un espacio donde se pueden sentir seguras. Es una forma de brindarle todo un apoyo desde lo social a las mujeres que hayan sido víctimas en sus distintas generalidades, desde la violencia, desde la violencia intrafamiliar y todo esto. Además queremos fortalecer a través de este proceso la administración de justicia, brindarles herramientas a las mujeres para que salgan adelante, para que superen todas esas crisis que han tenido a lo largo de su vida, que han batallado, además de tener que lidiar con esos obstáculos que se ha generado en cuanto al género, hombre, mujer, poderlo superar, poder progresar, poder brindar oportunidades de manera equitativa y justa. Este será un espacio en el que las mujeres podrán recibir las herramientas necesarias para superar la situación por la que estén pasando. Gracias. Gracias. Gracias.